En el libro de Génesis, las primeras palabras de la Santa Biblia dicen En el principio creó Dios. A veces pasamos a la segunda mitad del versículo sin intertenernos a pensar en lo que esta primera parte significa. La creación de Dios, de parte de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios, enseña que fue de la nada. Creación de lo que había, de lo que no existía, lo que no existió antes. La ciencia ha descubierto que la materia, que es el fundamento de todo, pues está compuesta de átomos. Y cuando comenzaron a pensar en los átomos, como partículas, electrones, protones, luego de más tarde comenzaron a hablar de neutrones también, lo pensaron como pequeñas partículas girando en órbita. Pero más avanzando ya con las ideas de Einstein, llegaron a la conclusión de que los átomos no son pequeños, como granitos, como arena, o pedacitos de algo. Son energía. La materia es energía organizada. Energía puede ser destructiva, puede ser dañina, pero en el orden de Dios, el plan de Dios, de orden y organizar las cosas, es de poner orden en todo. Y la materia, la materia, la tierra en que nos paramos, la materia de nuestro cuerpo, la materia del universo, es energía, orden. Y si queremos analizar, y lo voy a decir ahora mismo, la conclusión de mi sermón, es que la creación de Dios es una marcha del desorden hacia el orden. es un avance paso por paso en el camino del orden. Y encontramos esto a través del libro de Génesis. Dios creó todo en orden, pero es evidente a través de la palabra de Dios y a través del libro de Génesis, capítulo uno, que el orden no lo consiguió Dios todo en un instante. Por alguna razón, de acuerdo con su voluntad divina, disposición de su sabiduría, dispuso lograr el orden paso a paso. Y el libro de Génesis, capítulo uno, lo describe una forma, en una forma, queriendo hacerlos entender lo que no es entendible, queriendo hacerlos comprender lo que es incomprensible, porque nuestra mente infinita no puede entender completamente el proceso a través del cual Dios ordenó las cosas para la creación del mundo en que vivimos nosotros. Sin embargo, Dios quiso de alguna forma revelar hasta dónde podemos entender a toda nuestra mente finita alcanza las cosas para entender lo que Él hizo cuando creó la tierra en siete días, como dice la palabra de Dios. Creó la tierra tierra, porque la materia, todo esto, cada partícula y cada actividad y cada forma de organizar los átomos que se constituyen luego en moléculas y que se relacionan entre sí para producir la materia, es energía. dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y cuando dice esto, habla de un paso más. Después de la creación de la materia, la materia de alguna forma Dios lo creó con capacidad de adherirse, con tendencia con la naturaleza de aglutinarse, de aglomerarse, de formarse. en vez de permanecer la materia difusa a través del espacio. Y hay lugares y partes del universo donde sí hay materia, hay energía, hay materia difusa. Pero Dios aglutinó en forma de soles, de planetas, de astros, asteroides, lunas y otras cosas para formar los componentes del universo. Y sin duda ustedes han escuchado alguna vez oír hablar de la inmensidad del universo que se que se mide en millones de años luz. El espacio incomprensible que no cabe en nuestra mente. Oír o decimos estas palabras sin realmente poder asimilar lo que significa cuando hablamos de tanto espacio y de tantos mundos y tantas galaxias y tantas maravillas que ha creado nuestro Dios. Dios creó los cielos los cielos los cielos piénselo lo que es el universo y como algo que para nosotros es importante pero tal vez viéndolo desde la perspectiva universal es algo insignificante la tierra que la tierra es una un algo muy pequeñito en la inmensidad de la creación del universo. Dios creó la tierra eso no nos explica cómo de qué forma de qué principios científicos se valió que él mismo los creó para producir esto lo que es el globo terráqueo pero nos asegura entonces la palabra que la tierra tal vez la concebimos como algo bello pero dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía tinieblas cubrían la superficie del gran abismo en qué consiste eso de desorden de ese caos esa falta de orden no no se nos explica en detalle podemos tal vez tener una idea si miramos un poco cómo están algunos de los otros planetas de nuestro sistema solar este es un retrato de la teta júpiter júpiter es muy diferente de la tierra así alguien está este queriendo rebasar rebasar un poco de peso le aconsejo que no vaya para júpiter porque va a pesar 2.5 veces más allá si aquí pesa 100 kilos y quiere perder un poco vaya va a pesar 250 y le mejor a con más responsable vaya irse para la luna porque ahí solo va a pesar 16 kilos va a ser más fácil tal vez si vieron ustedes alguna película de los astronautas de la luna pues brincaron muy fácilmente porque allá no pesan mucho porque es diferente pero no podemos aterrizar en la plataforma o la la superficie de júpiter porque no tiene superficie es una gran bola de gas además han tomado unas fotos con cámara infrarrojo y este es el polo norte es un huracán de fuego y calculan que en el interior de júpiter ya la temperatura alcanza 35 mil grados un poquito más candente que la tierra no sabemos yo no estoy diciendo que la tierra antes de la semana de creación estaba exactamente como júpiter pero tal vez eso nos puede dar una idea de lo que era el desorden del caos aparentemente cuando dice el la habla del segundo día y habla de que Dios separó el aire del agua pues eso nos hace entender que había aire revuelto con agua tal vez con piedras con agua con quien sabe que más cosas y todo todo revuelto todo en perfecto desorden Dios comienza poco a poco a establecer el principio de orden el primer día de la semana dice la santa palabra de Dios y dijo Dios sea la luz y fue la luz es interesante que Dios en Génesis menciona la satisfacción de Dios menciona el gozo que sintió Dios porque es un Dios de orden y alegrado sintió felicidad dice que Dios dio que era bueno la luz antes había tinieblas y Dios es Dios que le gusta la luz Dios dio que era bueno que lindo pensamiento y según los días Dios creó la atmósfera dice que separó las aguas que estaban arriba y las aguas que estaban abajo y apareció entonces el firmamento la atmósfera el tercer día Dios creó la tierra seca y dijo también Dios júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco posiblemente lo que había pasado en el primer segundo día fue la creación o un aumento de la gravedad los astronautas que en el espacio andan sin ninguna gravedad no sienten los efectos de la gravedad tal vez sentimos que sería bonito eso pero es un problema porque tienen que tener mucho cuidado de no soltar en la cabina de su nave espacial algún poquito de agua otra cosa porque va flotando no cae en la tierra el agua y lo pueden respirar y es difícil recogerlo podría ser que antes de la creación del aire libre había menos gravedad y tal vez por eso yo admito no estoy hablando de teología porque la Biblia no especifica solo dice que el aire y el agua se separaron y tal vez fue asunto de gravedad y lo que sucedió el tercer día sería una secuela de eso porque entonces el agua que había caído de la atmósfera se escurrió y se recogió en las partes más bajas de ahí se entiende que no estaba exactamente nivel la superficie y estaba había partes más bajas y partes más altas lo que entendemos por el proceso que está siguiendo Dios pero es parte de lo que está diciendo ahí descubreselo seco y entonces lo que estamos viendo aquí es que podría llamar la conquista del orden estamos logrando Dios estaba logrando de esta forma poner orden en las cosas y dice y vio Dios que era bueno cuando él vio que la tierra seca y la parte de agua lagos y océanos ya se habían separado le dio gusto ver esto y el mismo tercer día que Dios dice que Dios vio que era bueno dice después dijo Dios produzca la tierra hierba verde hierba que de semilla árbol de fruto que de fruto según su género que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así esto también es parte de la actividad del tercer día la tierra se colocó un vestido verde majestuosos árboles alzaron sus brazos hacia el cielo aparecieron pasto helechos frutas flores perfumaron del aire la tierra antes no se había visto tan bonito ahora sí vio la belleza y dice nuevamente y dio vio Dios que era bueno en este caso dos veces en el mismo día Dios declara su satisfacción con lo que había hecho y siguiendo su progreso hacia el orden dice que Dios dio creó las grandes lumbreras y dice que era el propósito señorear la palabra es gobernar de alguna forma señorear sobre el día y sobre la noche y creó las estrellas también y nuevamente dice y vio Dios que era bueno que era parte del orden de la creación que está logrando a través de esta semana Dios está haciendo su propósito llega entonces el quinto día y dijo Dios que produzcan las aguas seres vivientes y también en los aires los aires y ahora comienzan a haber criaturas marinas y también que vuelan por el aire y en el sexto día después de que Dios también dijo que era bueno viene la creación de los seres terrestres los animales y terminó con la creación del hombre mire lo que significó esto y es interesante la palabra que Dios dijo entonces Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y se lloré en los peces del mar y las aves de los cielos y en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra se fijan lo que dice ahí acerca del tema que estamos siguiendo del orden el punto culminante de esta semana fue la creación del hombre y cuál era el propósito según Dios dice ahí para que el hombre pudiera gobernar señorear para él tener el cargo la responsabilidad la meordomía del ser humano sobre la creación de Dios de los animales las aves y los animales acuáticos también es parte del plan de Dios de tener orden a través de esta forma y dice y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera antes se había dicho que era bueno pero ahora Dios pronunció su satisfacción completa satisfacción completa la felicidad de Dios era porque lo que había sido caótico desordenado inservible para un propósito ahora Dios lo vio completamente bueno era bueno en gran manera la tierra la tierra como salió de la mano de Dios era un simbiosis un plan perfecto en que cada parte de la creación sirve el propósito de Dios y ayuda mutuamente las plantas producen oxígeno y alimento para los seres humanos el animal el ser humano también tiene su propósito cada animal en el plan de Dios era con ese propósito Dios creó el hombre con capacidad de amar de razonar de juzgar tomar decisiones adecuadas le dio libertad porque Dios en su gran amor quería no tener autómatas quería tener seres inteligentes que pudieran entenderle a él comprender su grandeza amarle y tener una relación de amor con su creación y a través del hombre gobernar todo el perfecto plan de Dios el plan maravilloso que Dios creó para nuestro bien estar y felicidad el plan del orden de la creación es lo que significa para nosotros esta este primer capítulo de Génesis este relato tan importante para nosotros en la ciencia ha dado lugar a lo que se llaman las leyes de la termodinámica y el principio más importante de estas leyes es lo que se llama el principio de la entropía no sé de dónde sacaron esa palabra si sé las raíces griegas pero no sé por qué la pusieron así exactamente pero entropía significa que todos los sistemas en la naturaleza tienden hacia el desorden la descomposición y la pérdida de energía y postulan que este principio denota un avance hacia el desorden dice que es inevitable y que es irreversible no es que se les ocurrió inventar esa idea es una observación está basado en lo que la ciencia observa en todas partes de la naturaleza el principio de la entropía piénsenlo bien lo que estamos diciendo hermanos y relacionémoslo con lo que acabamos de leer en la santa palabra de Dios en el primer libro en el primer capítulo de la Biblia lo que hemos acabado de estudiar y analizar es exactamente lo contrario exactamente lo contrario si el principio observado por los científicos como están las cosas ahora dice que todos los sistemas en la naturaleza tienden hacia el desorden tienden significa que se mueven en esa dirección la descomposición y la pérdida de energía pero la creación significa que Dios puso energía pero no quería que fuera energía caótica no quería que fuera una energía sin sentido y sin propósito desordenado Dios puso energía ordenada creó Dios los cielos y la tierra y la tierra y aunque la tierra al principio presentó algunos aspectos caóticos unos aspectos de desorden a través del proceso maravilloso que se escapa mucho de nuestra capacidad de comprender totalmente sin embargo sí podemos entender que fue un principio a través de la cual se consiguió el orden y usar la energía que Dios había colocado con un santo propósito divino para que la humanidad la creación podía cumplir el propósito de Dios el orden de la creación significa inteligencia inteligencia el principio de la entropía no requiere inteligencia es ahí se va va como el principio las cosas van perdiendo la inteligencia cuando pensamos hasta donde los seres humanos lo podemos comprender y si lo podemos comprender mucho más ahora que hace unos años atrás al avanzar la ciencia cada vez nos maravillamos más y más y más acerca de lo que ha significado la creación ahora se puede entender muchísimo más que unos años atrás ahora cada vez cada avance de la ciencia nos causa más admiración acerca de lo que Dios ha hecho acerca de lo maravillamos de cómo es el funcionamiento del cuerpo humano la fisiología la bioquímica tantas cosas más que nos nos causan maravillas yo estoy maravillado esta noche porque lo estoy viendo bien digo esto porque hace poco me quitaron las cataratas y hace poco estaba aquí en la plataforma y tenía que leer algo en la pantalla y no podía que quedé aturdido ahora ya los veo la belleza de ustedes es mucha me da gusto siempre me alegro cuando estoy en la plataforma para más ahora la visión la vista como Dios creo en la retina como Dios creo en el ojo con capacidad de enfocar como Dios creo en el ojo con capacidad de ver visión bifocal para poder percepción de distancia solo el ojo solo el ojo es una maravilla de Dios la inteligencia de Dios como creo la belleza de las flores Dios podría haber hecho todo de un solo color todo gris pero Él dispuso que el hombre puede ver y ver colores percibir con su intelecto lo que es bello lo que es bueno y sentir gozo y satisfacción al ver estas cosas que hermoso privilegio que nos da nuestro creador la inteligencia divina dedicada a la felicidad y el bienestar de los seres creados que privilegio tenemos y lo que significa propósito significa propósito porque no fue creada la tierra solo para existir en el vacío y sin sentido la vida la vida sin sentido es la vida sin Dios y sin Cristo es una vida sin sentido pero el cristiano que entiende el orden de la creación nunca puede vivir una vida sin propósito él siempre sabe por qué está viviendo y qué es lo que tiene que hacer nuestra vida nuestra vida tiene el propósito de glorificar a Dios y ser una bendición para los demás de ayudar para que el mundo sea un lugar mejor por el hecho de nosotros haber vivido en él es el propósito de Dios y el orden de la creación significa que Dios quiere que tengamos una vida con propósito toda la creación tiene su propósito en tercer lugar el orden de Dios significa propósito autoridad porque Dios ordenó y tiene capacidad de hacerlo tiene derecho de hacerlo tiene derecho Dios de poner las cosas como están los puso con el propósito sagrado por su divina voluntad por su propósito porque quiso que fueran así y nosotros viviendo de acuerdo con el orden de Dios y la armonía de Dios podemos entender que también tiene autoridad porque es nuestro creador y quien podemos levantarnos y decir no pues tú 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 eres es Dios tiene autoridad y tiene también el orden un significado de benevolencia la bondad de Dios el inmenso amor de Dios que no comenzó en la cruz del calvario pero ese fue la evidencia el despliegue más abierto más magnífico del amor de Dios inconcebible tampoco podemos entender eso pero es el propósito de Dios lo que significa el orden los paganos que se apartaron de Dios crearon una inmensa cantidad de dioses pero si leemos un poquito no le sugiero que se pongan a leer mucho eso pero si leemos siquiera un poquito de las mitologías veamos que eran Dioses sensuales vengativos caóticos enojones constantemente buscaban castigar y hacer daño los Dioses paganos claramente eran demonios disfrazados lo dice San Pablo lo que los gentiles sacrifican es a los demonios los demonios hoy en día tal vez no no mencionamos mucho aquellos dioses paganos de los romanos y los griegos pero seguimos muchas veces adorando dioses que son demonios porque su propósito es hacer daño a nuestras vidas el Dios creador el Dios de orden perfecto el Dios que ha creado todo para nuestro bien y felicidad es un Dios de orden y el que entiende y acepta el maravilloso plan de Dios en la creación del mundo va a tener una vida de orden es la bendición que Dios quiere que tengamos analicemos nuestra vida Satanás quiere imponer en nosotros todavía el desorden no quiere que tengamos orden ni siquiera a veces en nuestra habitación como estamos estamos demostrando el orden y nuestra forma de vestir de ordenar nuestra vida el orden de Dios no estamos viviendo estamos aceptando el plan de Dios porque Dios puso en nosotros la capacidad de elegir y eso significa que podemos elegir lo que es malo no solo lo que es bueno el orden en nuestra vida es el propósito de Dios una vida de propósito una vida de paz mucha gente que están vivos solo porque no han muerto todavía es la única razón ellos no saben por qué están aquí no tienen por qué no tienen otra razón en la vida existen solo porque existen el hijo de Dios que entiende la enseñanza de lo que es la creación el orden de Dios nunca jamás puede vivir así sabemos que estamos aquí si Dios nos dio ciertas capacidades ciertos dones ciertas oportunidades para prepararnos como estamos disfrutando de estar en la universidad es por una razón no para que vivamos egoístamente una vida sin propósito Él quiere que analicemos que pensemos en nuestra capacidad y nuestros dones y talentos y quiere que vivamos cada día pensando en el propósito de Dios cuál es el propósito de Dios en mi vida para este día qué es lo que debo hacer para Él la teología de la creación nos enseña que tenemos que vivir una vida con propósito y el tercer principio que vamos a adoptar en nuestra vida si hemos entendido la teología de la creación es el principio de la autoridad autoridad aceptamos nosotros la autoridad de Dios en nuestra vida permitamos que Él sea el que tiene el derecho de gobernar nuestra forma de hablar nuestra forma de cantar nuestra forma de tratar lo demás nuestra forma de todo lo que hacemos todo lo que hacemos en Él vivimos y somos si somos cristianos y aceptamos su autoridad pero la santa palabra de Dios nos dice que es el propósito de Dios compartir su autoridad con sus hijos nos otorga la autoridad de nosotros también como representantes suyos hablamos en su nombre a los demás acerca de Él intercedemos a favor de Dios ante los demás nosotros también debemos tener la idea que nuestro propósito de la vida es ejercer la autoridad de Cristo para llamar a los pecadores a entregarse a Él a cambiar sus vidas no debemos pasar por alto ese privilegio esa autoridad que Él nos otorgó porque en el día del juicio el pecador que escuchó la invitación de Dios a nuestros labios tendrá que responder por lo que aceptó o no aceptó y nosotros tendremos que responder si no hemos sido fieles en actuar de acuerdo con la autoridad de Dios si no hemos compartido su palabra con el que necesita saber y no les hemos llamado la atención si no les hemos apelado si no les hemos invitado si hemos pasado callados si hemos dejado para que siguiera su camino de perdición y tal vez nos echamos para atrás como el fariseo que vio que estaba tirado a la vera del camino y siguió su camino la autoridad que tenemos como hijos de Dios en el orden de Dios tenemos que ejercerla para salvación de almas de lo que quiere que Dios que hagamos para el bien de todos Dios en su amor nos ha dado este inmenso privilegio de ser sus hijos y en el primer capítulo de Génesis entender el propósito de que Él tiene para nuestras vidas para que seamos fieles en cumplir lo que es esta preciosa enseñanza Dios permita que al entender un poco más porque es una vislumbre no más de lo que es la teología de la creación y podemos entender lo que significa para nuestras vidas y es mi oración que todos podamos disfrutar de estas enseñanzas y vivir de acuerdo con ellas también Dios los bendiga con ellas con ellas con ellas Gracias.